Finalmente salió por resolución un 10% para los trabajadores de la obra social. Ante esto, bueno, el de enojo. Sí, el reclamo, porque no tuvimos posibilidades de sentarnos con el ejecutivo, en este caso de los EF, ni la presidente, ni ese presidente, y sacar una resolución que es muy a la baja a lo que nosotros veníamos pidiendo. Más allá que se han reconocido algunos que otros ítems que tiene, y son particulares, que tiene en este caso el ente, todavía sigue faltando un porcentaje que tiene que ver con lo que se había acordado inclusive ellos mismos para presentarnos en la mesa. Entonces lo que estamos en desacuerdo es que se haya sacado para los adicionales que cobra los EF el porcentaje que iba al básico. Lo que nosotros hicimos fue presentar una nota nuevamente, incrementando las medidas y tratando de ver si se puede que esta resolución volver a ver o a rever la posibilidad de poder discutir el 7,5 y el 7% como se está dando en todos los entes. Después, si la vicepresidenta y el vicepresidente quieren tomar cartas en el asunto, en algunos adicionales o en algunos ítems particulares que lo hagan, pero mientras tanto no se toque el 7,5 y el 7% que por lo menos como base estábamos discutiendo. Entonces la posibilidad nunca la tuvimos, nunca fue una reunión con el Ejecutivo en sí presente, más allá que haya ido el vocal en representación del Ejecutivo, no tuvimos la posibilidad de poder discutirlo. O sea, con los adicionales fue una buena noticia, el tema es esa base, el porcentaje de base. Claro, que se saca del 7,5 se saca para pagar los adicionales y en realidad tenían que hacer lo contrario, tenían que pagarse el 7,5 el 7 y después si querían rever los adicionales que lo hagan. Porque volvemos a repetir, el problema no es el presupuesto, el problema es la decisión política que toma en este caso el vicepresidente para los trabajadores, porque en todo caso el que se pone en contra de los trabajadores sigue siendo en este caso Leonardo Ghiatti, porque no le costaba nada sentarse con los trabajadores a dialogar en una mesa, supuestamente teníamos paletarias abiertas para poder discutir todos los temas. ¿Hace cuánto no pueden dialogar con él? Y mirá, la vez anterior cuando se aprobó el 34% nos sentábamos con él y tuvo la buena predisposición y se le pagó lo mismo que se le había pagado a los trabajadores de cada ente e inclusive a la administración central. En este caso están caprichosos, entonces bueno, la manera de poder nosotros manifestarnos es estando en el lugar, en Storni, con los compañeros, con nuestros delegados, a la convención directiva y ver de qué manera podemos obligarle a esto.